Son las 6 de la mañana y no voy a desayunar Si termino este trabajo quizá me vaya a costar Se acabaron los cigarros, tampoco hay jabón ni pan Y no quiero devolverme para donde mis papás Porque este es un freelance, un luz joven y flotado A la hora de almorzar, no creo que hayan pagado Como entrego los trabajos y espero la aprobación Se demoran 15 días para la contestación Aparece un subalterno con sonrisa de huevón Y me dice hay unos cambios, toca hacer repetición Porque este es un freelance, un luz pobre y titulado Para el día del arriendo, no creo que hayan pagado Si desde el comienzo advierto que algo no se puede hacer Me aseguran que se puede siguiendo su parecer La razón la tiene el cliente y siempre suelen responder Y la mierda que resulta luego debo componer Porque este es un freelance, un bus casi desempleado Y al llegar los de la moto No creo que hayan pagado Freelance Blue Freelance Blue Freelance Blue Freelance Blue Al llegar los de la moto No creo que hayan pagado